La experiencia de llevar a un equipo de segunda a primera división ha motivado a Antonio Mesa Cuadra a entrenar al Domingo Sabio de la Liga del Cercado de Arequipa. Sí, obviamente, son también gente o chicos jóvenes, todos menores de 20 años, 18 años. Sí, sí, una buena experiencia y obviamente yo también un poquito, con el transcurrir el tiempo, con también un poquito más de experiencia que antes. Cuadro a una información, el Toro hace llamado a todos aquellos que tengan las condiciones para jugar. A estas actividades es complicado, un jugador que tenga condiciones y que no haya jugado en el año, pero todo aquel que quiera jugar y que no haya jugado en el año es bienvenido al equipo, por supuesto que sí. ¿Dónde estarían los entrenamientos? Normalmente estamos entrenando en el Estadio Macoyo, el lunes, miércoles y viernes en la mañana, a primera hora, seis y media de la mañana. Y sabe que hay clubes como Newell's, Atlético Universidad, entre otros, que también buscarán un lugar en la primera del 2013. Estamos con alguno de ellos en el grupo, sí, seguramente va a ser bastante parejo, yo creo que hay por ahí dos o tres equipos que van o han invertido mucho más y van a querer subir también. Con la misma motivación que ascendió al Olímpico La Gampiña de Socavalla, Mesa Cuadra quiere repetir la historia con el Domingo Sabio. Quiero ver primero cómo vamos a finiquitar el tema de los refuerzos, de la planilla que todavía no hemos cerrado y de acuerdo a eso veremos el objetivo. Inicialmente ese es el proyecto, pero no sé todavía cómo habrán quedado el tema de los refuerzos. La segunda división del cercado comenzará entre el sábado 6 y domingo 7 de octubre.